León, es que quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Por si te molestó lo que te dije por teléfono. No, no me va a molestar. Yo sé que tú querés mucho a Margarita y que por eso lo hiciste. Tú también la querés mucho. Por eso viniste. Ya, yo te ayudo. Entra. Mamilla, te traje una sopita rica. Oye, mira. Mira quién te vino a ver. Es que parece que está durmiendo. Pero es que tiene que comer. Margarita. ¿Margarita? Margarita. ¿Qué pasa? Ay, amigo. Margarita. Margarita, me escucha. Margarita, por favor, despierta. Margarita, escúchame. Soy yo, León. Margarita, por favor. Margarita, despierta, por favor. Margarita, por favor, despierta. Margarita. Sandra, quiero que el doctor... Sí, voy a llamar un ambulancio. Margarita. Margarita, no me hagas esto, por favor. Escúchame. No soporto verte así. Margarita, mi amor, te amo. ¿Cómo que te vas a quedar con Gastón? Sí, porque él es mi amigo, tú no entiendes nada. Él no estaba haciendo nada malo, me estaba pintando, eso es todo. Además, que él es súper importante para mí. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue tu primer hombre? ¿Por eso? ¿Ah, por eso? ¿Después quedan callados? Estaban en una clínica. ¿Entonces vamos a terminar esta discusión en la casa? No, ya te dije, yo me quedo con Gastón. Si tú sigues con esta tontera, te atienes a las consecuencias, ¿está claro? Adiós. Paloma, ven para acá. Paloma, a la una, a las dos. Paloma. Claro. Y mi orejita, ay, mi orejita, que me duele, que me arde, que la tengo roja. Nadie se preocupa por mí, ¿no es cierto? Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás Y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar No puedes ir Estoy soñando Realiza, por favor, perdóname Yo no sé qué pasó, me dejé llevar Me vas a escuchar ahora Ven Lo que tú tenés que hacer ahora es descansar Tenés que recuperarte Necesito contarte por qué hemos estado separados todo este tiempo, Paloma Ya, llegó la ambulancia ¿Te mejoraste? Ay, Samuel, Samuel, no puedo tener mejor idea, oye Estoy revisando mi Facebook y fíjate que hay puro mensaje de apoyo en otro romance Ah, pero qué bien Ay, a festejar, a festejar ¿Champón? ¿Champón? ¿Cuándo es festejar, Mario? Se me olvidó contarte Me llamaron de la revista Farándula Quieren hacerte una nota Tu primera entrevista, oye, ¿cómo lo hay? Me parece muy bien Me parece que debemos hacer un saludo por ti, mi amor Y después por mí Por nuestro amor Mario está todo resultando como lo planeamos, ¿no? De aquí, Mario, ve, pum A leche y harto Ay, como dice el refrán Al que a buen árbol se arrima Buena sombra lo cobija Es maravilloso Sí, bueno Déjame decirte, Nicole, que al principio yo me mostré un poco reacio con todo esto, ¿no? Porque a mí finalmente no me gusta figurar Pero después de verte tan feliz y tan contenta Me gustaría gritarle nuestro amor a todo el mundo Y por supuesto que acepto Acepto la entrevista Ah, Mario La verdad es que toda mi vida está volviendo a la normalidad Lo único que me falta Es darle una buena lección a la Estela Cox Con respecto a eso, ¿sabes que yo mejor me olvidaría de esa mujer? Esa mujer es muy malo No, oye, nada de olvidarme de esa mujer Cuando sepa lo que estoy planeando No diga que hay ninguna gana de seguir pagándole a toda esa mujer por arruinarlo el panorama A todo esto, ¿y sabía algo de la Rusia? Nada Hay que tener mucho cuidado con esa mujer Para que en este mismo momento esté planeando algo para separarnos, Mario Puede ser Porque esa mujer es mala Muy, muy mala Ay, Mario, cállate Cállate y bésame No quiero que nada empañen otra felicidad, Mario Nada, bésame Y a continuación lo que todo Chile está esperando El bochorno de la semana Y en esta oportunidad hablaremos de la Estela Cox Ya todos saben que se robó su peluquería de un día para otro ¿Qué está diciendo? Abruzamente Y nadie supo el por qué Mis fuentes cercanas me contaron Que esta mujer estaba atendiendo a su público con productos tóxicos Tan como lo oyen Tóxicos Imagínense lo terriblemente peligroso para el ser humano Estelita Te aviso que te cocinaste O sea, nadie en su sano juicio va a volver a poner un pie en tu peluquería tóxica Te cocinaste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡La quiero matar! ¡Ja, ja, ja! León, tú la viste, si estaba súper mal Sí Y de repente, como volarte de magia, le volvieron los colores a la cara Como que revivió ¿Tú le dijiste algo? ¿Hiciste algo para revivirla? No, 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 no Yo, yo Lo único que hice fue hablar con ella y Bueno, y decirle que la quería mucho Y eso Nada Doctor Doctor, ¿cómo está Margarita? Está muy bien Ay, Dios mío Por lo visto, después de la crisis nerviosa, todo volvió a la normalidad ¿Tuvo una crisis nerviosa? Sí, el hecho de que la paciente pasara de un estado a otro en cosas de minutos Me hace pensar en eso Les recomiendo que descanse mucho Ok Ok, muchas gracias Bueno, cualquier cosa me llaman Sí, por supuesto Sí, por supuesto Gracias por aquí, doctor Muchas gracias Pero no te vayas No te vayas Bien Bien Gracias ¿Qué pasa? ¿Quién es? El consejo, señora, traigo un regalo. Un regalo pa' mi, qué nervio, voy a chumar. ¡No, no, no! Ah, acabas de acusarme por televisión de usar productos tóxicos en mi centro de estética. ¿Eso es nada? Yo no te he acusado. Salió al aire, yo lo vi. Cometiste injuria, Nicole TV. Así que esta vez nos vamos a encontrar ante un juez. Y por supuesto te voy a ganar como siempre. Si mal no recuerdo, yo en todo momento hablé de mi fuente, que habría sido supuestamente. Esa es la razón por el cierre de tu peluquería. Son suposiciones de mi fuente. No creo que ningún juez me haga nada por esa simple teoría. ¿Y cuál es tu fuente, Nicole? Secreto. Es porque está aquí nomás, en tu imaginación. No, mi hijita linda, sí existe, pero no te la voy a contar a ti. Así que por favor, te vas de mi casa inmediatamente. Yo de aquí no me muevo hasta saber cuál es esa fuente. Un periodista profesional jamás revela su fuente. Esa es ridícula. Qué periodista, si apenas terminaste cuarto medio. Pero por lo menos lo terminé y no... ¡Cállate! No, no me importa. Igual voy a averiguar cuáles fueron las razones del cierre de tu peluquería. Vaya a verme. Estás completamente loca, vieja operada. Loca, pero no tonta. Gracias a mi estrategia está ahí en el ojo del huracán. Oye, vaya a ver... Pero no lo puedo creer. Si estas flores estaban muertas. ¿Margarita? ¿Qué? ¿Qué pasa, amiga? Estoy tan rara. Primero te enfermas, después te mejoras milagrosamente y ahora no me pescáis. Después que se fue el león quedaste muda. ¿Qué pasa? Es que tomé una decisión. ¿Cuál? Le voy a decir a León que yo soy la voz y que por eso no podía estar con él. Le voy a contar toda la verdad. No, Danilo. No te voy a dejar entrar porque me va a hacer daño. No pienso. ¡Mamá! ¡Soy yo! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame! Es que pensé que era Danilo y te juro que pensé que me iba a regollar a mí y a mi canarito. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Listo! Estoy aquí para defenderlo. ¡Bueno, bueno! ¡Él es un demente! ¿Sabes qué? Sí. Por favor, cuéntame cómo está gato, ¿sí? ¡Ay, mamá! ¡Tro le pegó! ¡Lo dejó como membrillo colegial! ¡Hasta le sacó un diente, le juro! ¡Ay, no! ¡Me muero, por favor! ¡Tú estás viviendo con un demente! Tú tienes que separarte de un hombre así de violento. Yo no voy a permitir que él siga aquí. Tú tienes que separarte porque si no, en cualquier momento va a ocurrir una desgracia. Mira, linda, escúchame. Yo soy capaz de declarar en contra de él. Soy capaz de gritar, de llorar, de cualquier cosa, de desmayarme, de vomitar. ¡Ay! Te tienes que separarte, te tienes que separarte, te tienes que separar. ¡Ya! ¡Ya! Es que ahora que no trabajo para la señora Estela, no tengo que seguir mintiendo, Sandra. Le voy a decir que yo acepté este trato por ayudar a mi papá y a mi hermano. Le voy a decir que lo amo y que siempre he querido estar con él. ¡Ay! ¡Qué romántico, amiga! Ay, Sandra, yo sé que me va a perdonar por haberle mentido tanto. Por fin, León y yo vamos a estar juntos. Si hay alguien que merece ser feliz, amiga, eres tú. Ahí están los peluqueros de Lady Cox. Por favor, una pregunta. ¿Ustedes saben algo sobre la existencia de productos tóxicos en Lady Cox? ¿Estamos vivos? Bueno, las peluquerías siempre han usado productos tóxicos. A ver, mire, nosotros no estamos autorizados para hacer declaraciones. Así que nos dejan pasar, por favor. León, León, vamos a... No, 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 por favor, permiso. Hay clientas que temen por su vida. Hay clientas, hay clientas que temen por su vida. Hay clientas, hay clientas que temen... ¡Ay! ¡Está la prensa! De haberlo salido, no sé, me habría preparado mejor. ¿Cómo, cómo hay que prepararse? ¿Por qué? ¿Cómo hay que prepararse? ¡Ay, no sé! Un maquillaje más anguloso, una taja más apretada. Las de la emisión en borda... ¡Ay, Vita, ya te pusiste mentirosa! ¡Son cintos, Sammy! ¡Son cintos! ¡No! ¡No, no, no! Lulú, 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 un momento. ¿Temen que la manipulación de productos tóxicos hagan que pierdas el hijo de Pipe Gol? ¡Ay, mira! ¿Cómo, cómo? ¡Si mi mamita está perfecto, no le ha pasado nada! ¡Está súper bien! Y el Pipe está súper bien y yo le quiero mandar un saludo para allá para casa a toda la gente que nos ve, que nos quiere... No vamos a decir nada más. A ver, ¿y usted quién es, señor? ¿Cómo que quién? ¡Soy roto, roto aparecido! Yo soy Samuel Samuel, el estilista de todas las estrellas, de la gente bien de este país. Y yo les quiero decir, escúchenme, 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 porque les voy a hablar de corazón. ¡Nada de lo que están diciendo es cierto! En Lady Coc, no hay Chernobyl, no hay ni esas cosas que están hablando, no. Y mi talento sigue intacto, así que vayan y yo los voy a atender con todo gusto. ¡Permiso! ¡Cállate! ¡Permiso! ¡Cállate! 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 ¡Páquese tranquilo! ¡Ya! Pues si yo no sé nada, va a venir la silla de Estela y le va a explicar todo. ¡Ya! ¡Cállate! ¿Cómo usted no va a saber nada? ¡Adelante! ¡No! ¡No tengo idea, hombre! ¡Estoy igual que ustedes! ¡No sé! ¡No! ¡Nadie le cree! Yo quiero saber si sus productos son tóxicos o no son tóxicos. A lo mejor estamos en riesgo con nosotros. ¡Oh! ¡Imagínense! ¡Nuestra familia! ¡Imagínense! Las pequeñas Lulú te embarazan, alenarse el bebito con tres brazos, ¡un ojo! ¡Peor que Chernobyl! ¡Peor que Chernobyl! ¡Ah! ¡Nadie le va a pasar nada porque no hay nada que temer! No se preocupen. Desde que abrimos Lady Cox, nosotros trabajamos con estupendos productos. Lo que ustedes vieron en televisión es producto de una mujer loca, de una mente absolutamente insana y vengativa. Mire, perdóname, pero producto raro en la peluquería hay. ¿Se acuerdan ese que le salvó el pelo quemado a la soñada? ¡Sí! ¡Hola! ¡Que le sacó el chicle a la Alejandra! ¡Ay, de veras! ¡Es raro, es raro! ¡Qué importante, Samuel Samuel! ¡Eso es un bálsamo acondicionador! Les repito, el único problema que hay es el que tiene el sistema eléctrico. ¡Qué tanto problema el sistema eléctrico! ¡Se enchufan dos planchas, un secador y dos pares de foco! ¡Todo piñufla! No es tan simple, Samuel, Samuel, no. A ver, a ver, a ver, mire, mire. En realidad, lo que nos preocupa también es saber cuándo vamos a volver a trabajar. Bueno, a mí también me preocupa. Yo quiero abrir lo antes posible y para eso estoy trabajando. Así que, por favor, ahora vuelvan a sus casas, descansen y Lina se va a comunicar con ustedes. ¿Pero cómo así? Pero, pero, Estina, Estina, yo necesito saber algo más concreto. ¡No sé! ¡Ya vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cafecito para acá! ¡Ay, gracias! ¡Perdón! ¡Pensalita no rola! ¡Ay, que te quiero! ¡Oh, guapa! Pues hay que yo te haré un poquito más de movimiento. ¡Ten pa' casa! ¡Más salvaje, más! ¿Ah? ¡Pensalita romántica! ¡Sí! ¡Estás linda, patosita! ¡Qué aterrilla! ¡Muchas gracias, chula! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Santarita! ¡Santarita! ¡Ay, tú también le hiciste increíble! ¡Ya! ¿Quién viene? ¡La siguiente! ¿Quién va a pasar? ¡Margarita! ¡No! ¡No es necesario que me traiga regalos, güey! ¡Ay, pero si no hay ninguna molestia! ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo vengo para acá me siento tan renovada. Esa es la idea, porque se sientan todas renovadas, que todas tienen guapa y preciosa. ¡Chiquilla! Tengo una noticia que darle. ¿Sí? Desde hoy día en adelante las voy a atender todos los días. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y tu trabajo? ¡Ay! No me digas que te despidieron. No, yo tomé la decisión. Lo que pasa es que en esa pega me sentía como encerrada, como que yo no era yo, así que renuncia nomás. ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos a estar preciosa! ¡Ay, amiga! Estoy tan orgullosa de ti. Nunca más te van a hacer daño. Nunca más, Andrita. ¿Me puedes cubrir un rato? Ya. Quiero llamar a León, no me aguante las ganas de contarle la verdad. ¡Ya! ¡Gracias! ¿Le volaste un diente? ¡Ya basta! ¿Hasta cuándo iba a dejar que ese pelmazo me chatare de entrar a la paloma a León? ¡Qué diente! ¡Qué diente! ¡Qué diente! ¡Qué diente! ¡Qué diente! Oye, ¿sabés de qué me acordé? ¿Te acordás de este gallo que le decían el chino... ¿What? ¡Chinito Soto! ¡Chino Soto! Que le pusimos un combo, ¿te acordás? Y le dio una letra así como borrón. ¿Por qué le pegamos a ese? Se estaba jodeando a alguien, parece, ¿no? Sí. A la Pilar. Mucha compadre, perdona. No, no... De verdad no... No me di cuenta. No da lo mismo. No importa. Se parece que estoy condenado a acordarme de esa mujer para siempre. Oye. No les había contado nada, pero... ¿Qué cosa? Ayer la Pilar fue a la casa y... trató de besarme. ¿Ah? ¿Y qué hiciste? Pero es que iba a hacer. La eché de la casa. Le dije que no quería verla nunca más, por supuesto. Yo no entiendo por qué lo hizo. No puede llegar después de tanto tiempo y... y darme un beso así como así. Eso no está bien. Eso... Eso es... Eso no está bien. Es como... ¿Y qué? ¿Te gustó? Ah, no sé. No sé, es que después de tanto tiempo de haber sufrido por ella... No sé, les mentiría si... Si... ¿Te gustó? Un poco. Ah, que me da rabia, me da rabia. Yo lo único que quiero es que esa mujer desaparezca de mi vida una vez por todas. Es lo único que quiero. Ya, ya, ya. Tranquilo. Sin desesperarse. Hay que mantener la calma para analizar las cosas. No entiendo por qué se mete en mi vida. ¿Por qué tiene que llegar justo ahora? No entiendo. ¿Aló? Margarita. ¿Sí, cómo está? ¿Se siente mejor? ¿Que nos juntemos a la hora de almuerzo? Bueno. Ni un problema. Nos vemos. Chao. Oye. Te vas a juntar con Margarita. Pero tú no estás con Laura. Es que León tiene mucho arrastre con las mujeres. Es irresistible. ¿No es cierto, viejito? ¿Listo? ¿Estela? Estela. Hola, disculpa. ¿Es verdad sobre los químicos tóxicos en el centro de estética? Por supuesto que no es verdad, Pilar. Ah. Bueno, que bueno. Me alegro. Porque si necesitas ayuda legal, puedes contar conmigo. Muchas gracias por tu ayuda. Te lo agradezco mucho. Gracias. ¿Nos podrías dejar solas, Pilar? Necesitamos trabajar con Lina. Sí, por supuesto. Que les vaya bien. Uy. El centro de estética cerrado. Esa rata inmunda que no quiere volver. Pilar, Teo, Laura, León, Nicole, te ve. Yo me voy a volver loca. Señora Estela, sus pastillas. ¡No quiero más pastillas, Lina! ¡No quiero más pastillas! ¡Quiero que vuelva esa rata! Voy a tener que juzgar una carta que no he querido juzgar, Lina. ¿Y cuál sería esa carta, señora Estela? El papá de Margarita. Necesito apurar ese proceso. Si ella quiere verlo libre, voy a tener que darle esa ilusión. Pero antes, me voy a encargar del bueno para nada de Marito. Vamos a ver si a esa Nicole TV le van a quedar ganas de seguir hablando de mí. Hoy hablé con Danilo y les juro que si él se vuelve a acercar a usted, yo lo denuncio, en serio. Oiga, Linda. ¿Y usted pensó que hablamos anoche? ¿Se va a separar de ese troglodita? No, no, no. Si es Danilo, te juro que yo me voy, me voy. Tiene llave, Danilo. ¡Don Gastón, por Dios, cómo me lo dejaron! No. Pasa, mamá. Con cuidado. Gastón. Lindo, por Dios, lo siento tanto, tanto. ¡Ay! Tú no deberías estar en la clínica. Sí. Pero el doctor me dio un calmante para el dolor y me va a poner en la tarde el diente que me botó Danilo. José, ¿te podemos ofrecer algo? Sí. Quiero hablar con Danilo. ¿Dónde está? Ah, no. Yo creo que esa no es buena idea, en serio. No. No. Palomita, por favor, llama a la puerta de teléfono inmediatamente porque yo quiero hablar con él. ¿Me entiendes? Que se venga a esta casa si no está. Ay, perdona. No puedo meterme, pero ¿sobre qué quieres hablar con él? Porque, mira, escúchame. Ese troglodita me las va a pagar. Mis abogados van a hablar con él y me las va a pagar por lo que me hizo. Lo van a meter preso si es necesario. Aquí tiene, don Gastón, su postre favorito. La Sofita te preparó ese postre bien blandito. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, la verdad es que lo único que yo quiero es que llegue Danilo de una vez e ir a ponerme este diente que me tiene el ojo, te juro. No te acerques, no te acerques a mí, ¿ah? Eh... ¿Querías hablar conmigo, Paloma? Mira, Danilo, la verdad Gastón quiere hablar contigo para que hagan un trato. ¿Y para eso me hiciste venir? ¿Para hacer un trato con este jetón? Mira, Danilo, me costó muchísimo convencer a Gastón que se quedara, así que por favor escucha. A ver, ¿y qué trato quiere hacer Gastoncito? Mira, mira viejo, si tú me pides disculpas, yo le digo a mis abogados que saquen la demanda en tu contra. ¿Me vas a demandar, ah? ¿Me vas a demandar? ¿Me vas a demandar? Por este hombre, demándalo de una buena vez y que se lo lleven preso. Danilo, por favor escúchame. O tú te disculpas con Gastón o vas preso. Que me mande, que me metan preso. Me da lo mismo, me importa un comino que haga lo que quieras. Así, así, así. Atente a las consecuencias. Gastón, no te vayas, en serio, en serio, Gastón, espérame. Danilo, o te disculpas con Gastón o te vas preso, ¿entendiste? Está bien, está bien, me voy a disculpar. Gastón, me quiero disculpar contigo por... Por no haberte pegado más fuerte. ¿Qué? ¡No, no, no! Sandra, yo no sé, no logro entender, no logro comprender cómo funciona el cerebro de la mujer. O sea, yo le conté a mi mamá todo lo que tú me dijiste del Mario, todas las mentiras, todo. Y no, no me cree nomás, no, no, no me entiendo. Hay nada que sentir. Bueno, pero por lo menos tú cumpliste con decirle la verdad. Por lo menos. Pero ahora que no se queje sin Mario la despluma. No, no, es que no la vas a desplumar. Yo no voy a permitir que le pase eso, no. Ay, bueno, ojalá, Samy. Porque ninguna mujer se merece que se aprovechen de ella. Cierto. Oye, ¿y cómo te fue en Lady Cox? Es cierto que cerraron el local porque había como unos productos tóxicos en los productos, una cosa así que me dijo mi vieja. No, 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 no. La señora Estela dijo que cerró el centro de estética porque estaban malas las instalaciones eléctricas. Oye, espérate un poquito, no mires para atrás, pero hay como un loco, un grupo de cabros que me miran todo el rato. No, no, no. No, no. Yo no sé por qué soy figura o una cosa así. Pero me estás mirando todo el rato y me está incomodando un poco la situación. Ay, ya. Pero Pipe, si querís nos vamos a otro lado. A otro lado más íntimo, ¿ves? Ya, pues Pipe, tú sabes que estás en capilla. ¡Tú sabes, me he portado bien, po! Ya, no te subáis por el chorro si nosotros recién estamos empezando a salir. A ver, pero por eso pongámosle más acción, pues, ya. Ya, pues, Pipe, no me di un beso así, aquí me da vergüenza. Ya, pues, saca, pues, sí, ven para acá, mira, ven para acá. Yo sé lo que tú querías, yo sé que tú querías estar con Pipe Gor, que te gustan los besos. A ver, a ver, a ver, aparte, mano, lo que no te erís sordo, güey. Acaso no escuchaste que no quiero estar con él. A ver, pues, compadre, es mi polola y si la escuché y no te metas, compadre, es mi polola, mi polola, cosa. Bájame los dedos y no te voy a sacar la caja. Ah, sí, güey, voy, ¿cuántos más, voy, cuántos más, pues? Ah, ahí están todos los flightes, pues, ya a ver qué les pasa. ¿Cómo que flightes? Ah, compadre, no, no, déjame de la cabeza, yo se lo hago flightes, vos, ¡Llámalo un pago, Sandra! ¡Llámalo un pago! Hola, Auronita, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás, Gin y su marido, el viejito, vio? Está bien, muchas gracias. Y sabe que la señora Stila viene de inmediato. Ya, oiga, si encuentra una cosita pa' tomar, me la trae. Sí, tengo el tiro. Ya, y si encuentra una cosita pa' comer, pa' el manchi, también, pues, vio. Bueno, ya está, todo el mundo legal, todo el mundo feliz. Eso es, Mario. Ponte cómodo, siéntate como en tu casa. Ponerse cómodo en su casa, difícil, ¿eh? Ya, oí, raspe no vas, pues. ¿Pas qué me llamó? ¿Qué me quiere decir? Es que tú y yo todavía tenemos algunas cosas pendientes, como la estabilidad emocional de Nicole TV, por ejemplo. Fíjese que eso ya no corre ya, porque mi hermana se enteró de toda la verdad, oiga. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía. Le cuento. La Margarita se enteró de que mi enfermedad es de mentira. Entonces me echó de la casa y no me quiere ver ni en pintura. ¿Qué le parece? Ay, no te puedo creer. Qué pena más grande. Es que no es tan penoso, oiga. No. Porque ahora viene lo interesante pa' mí. Porque nosotros ya no tenemos negocio. Porque usted no me puede chantajear más. Así que yo, ve, no soy su esclavo. Y como dicen en el sur, Chabela no vas, po. Hasta aquí llegamos. Pero un poquito, Mario, ve. Tengo entendido que tú y Nicole viven juntos. Pero eso usted no le incumbe, po. Cierto. No me incumbe. Pero ¿cómo crees que se va a sentir esa pobre mujer cuando se entere que tú eres hijo de Alberto Bobadilla? Que eres hijo del asesino del gran amor de su vida, Máximo Alcázar. Como te decía, mis abogados son espléndidos, Margarita. Lograron lo imposible. ¿Qué cosa? Lograron reabrir el caso del asesinato de Máximo. Tu papá está a punto de conseguir la libertad. Yo he sido lectora de noticias, animadora estelar, de festivales, inclusive una vez trabajé en la teleserie. ¿Ah, sí? ¿Con cuál? Ay, que me da vergüenza contarte. Pero hacía de mala, oye, con esta cara, sí. Y le pegaba latigazo a todo mi esclavo. Ven acá, esclavo mío. ¿Sabes qué, Margarita? Lo único que quiero es sacarte de mi cabeza para siempre. Desde hoy en adelante, estás muerta para mí. Y se volvía vivo. Y a mí, no me podía pasar. Oh, 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 no me podía pasar. ¡Gracias!